Lo que queremos transmitirles son que aprendan a detectar esas conductas tóxicas que están muy extendidas entre ellos, que están muy familiarizadas con ellos y que en muchas ocasiones no las ven o no las vemos ni siquiera nosotros mismos porque forman parte de nuestra sociedad. Se nos han transmitido de este modo a través de una serie de roles sociales que hemos interiorizado casi sin darnos cuenta y queremos que ellos lo vean reflejado. Vamos a proyectarles unos vídeos, estamos seguras que se van a identificar con muchos de ellos porque muchos son de teléfono móvil, redes sociales y creemos que van a verse reflejados y lo que queremos es que detecten que no son buenos hábitos esos. Entendemos que hay que educar en igualdad, hay que educar en saber resolver los conflictos de manera pacífica, fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada entre chicos y chicas.